Amigos del canal, amigos estilócratas, los saludo con el gusto de siempre, yo soy Ricardo Domínguez y desde luego les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. En esta cápsula vamos a hablar del método coreano para el cuidado de la piel y les vamos a decir por qué. Con el paso del tiempo, las rutinas para el cuidado de la piel que consistían en jabón y franela ahora son muy anticuadas. Hoy lo que tenemos es un torrente inagotable de exfoliantes, mascarillas, humectantes, sueros y bálsamos, así como una variedad de rutinas, entre ellas una rutina que consiste en 10 pasos que si la practicas te mantendrá joven hasta la mediana edad. La rutina del cuidado de la piel coreana ha comenzado a implementarse en el occidente por eficacia. Eso sí, estimado estilócrata, esta rutina requiere de esfuerzo y constancia, pero si quieres estar a la vanguardia del cuidado personal, esta rutina coreana es la mejor opción y te enseñaremos cómo hacerlo. Paso 1. Limpieza de aceite. Como su nombre lo indica, usa un limpiador de aceite a diferencia de las alternativas a base de agua. Pueden descomponer los desechos a base de aceite como la contaminación, el sebo y el protector solar. A menudo son nutritivos hidratantes y relajantes con un aroma natural y una textura relajante. Hazlo por la mañana y noche trabajado con un masaje profundo. Paso 2. Usa un limpiador de agua. Los dermatólogos han abogado durante mucho tiempo por la doble limpieza durante casi el mismo tiempo que los coreanos. Ya que el aceite disuelve el aceite, se necesita un limpiador para eliminar todas las impurezas a base de agua. Compra limpiadores suaves como la leche. Hazlo por la mañana y noche en suaves movimientos circulares. Paso 3. Exfoliate. Sin hacer uso de un exfoliante físico que son muy abrasivos, consigue una versión química que contenga ácido alfa hidroxi, tal como el ácido glicólico, láctico o mandélico, para una eliminación más completa de la piel muerta y permite que los siguientes productos se absorban de manera más eficiente. Hazlo dos veces por semana, por la noche, enfocándote en las áreas más afectadas. Paso 4. Aplica esencia. La esencia es una loción acuosa activa que hidrata y fortalece la piel. Las esencias hidratan los niveles más profundos de la dermis, preparando y reparando la piel para el siguiente paso de la rutina. Aplícala por la mañana y noche. Usa una pequeña cantidad y date palmaditas en la cara y el cuello. Paso 5. Usa serum. Detrás de una gran piel están los serums que contienen la mayor concentración de ingredientes activos capaces de abordar todo, desde la hidratación hasta el envejecimiento. Aquí es donde el cuidado de la piel se especializa y tienes que descubrir lo que quieres. Grandes poros niacinamida. Piel opaca, vitamina C, arrugas. Opta por un complejo peptídico, aplícalo por la mañana y noche. Usa una pequeña cantidad y date palmaditas en la cara, cuello o áreas afectadas. Paso 6. Shit Mask. Corea es el lugar de nacimiento de las máscaras de papel con una tradición que se remonta a cientos de años usando papel. Si bien el objetivo sigue siendo el mismo, usar una barrera para empujar y absorber los humectantes que ayudan a unir el agua a la piel y otros elementos en la cara. Tejidos, hidrogel y cuerpos, biocelulosa. Hazlo dos veces por semana. Aliza sobre la piel limpia y relájate durante 20 minutos y luego palpa la esencia restante. Paso 7. Crema para los ojos. Las cremas para los ojos se dirigen al área periorbital frágil para administrar proteínas que fortalecen, hidratan e iluminan la piel. Las ojeras muchas veces son, por desgracia, un rasgo bastante genético, pero un gel brillante para ojos puede ayudarte a iluminar la región. Aplica estas cremas o gel por la mañana y noche usando tu dedo angular para golpear suavemente todo el hueso orbitado. Paso 8. Una emulsión. Las emulsiones son humectantes livianos que se adaptan especialmente a la piel masculina para personas en climas más húmedos. Al igual que los humectantes, una emulsión sella los últimos siete pasos al tiempo que agrega a su propia marca de humectantes, vitaminas y activos. Nutre y une la humedad de la piel. Paso 9. Hidratante. Los humectantes se popularizaron ya que mantuvieron los niveles de hidratación de piel, sellando el agua en la dermis para que no pudiera evaporarse. Además de suavizar y rellenarla, aplícalo por la mañana y noche. Después date una palmadita en la cara y cuello. Paso 10. Usa protector solar. Hacer los últimos nueve pasos y omitir el décimo es casi un sacrilegio en el cuidado de la piel coreana. El daño solar es la causa principal de todas las preocupaciones externas de la piel, desde la pigmentación y la deshidratación hasta el envejecimiento prematuro. Si es posible, aplica durante todo el día en la cara, el cuello y los hombros y las orejas un protector solar. Si bien puede parecer excesivo, una vez que forma parte de tu rutina diaria, la rutina tradicional coreana de cuidado de la piel es sorprendentemente fácil y beneficiosa. Dime una cosa, si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Y hasta la próxima, amigos.